Slow-mo, tú y yo, baby, besándonos tan bellas como tú, no se ven Y por eso es que estás sentida, es mi vida Pero baby, al verte me motivas, motivada Nada más que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loquito por esa boca Nada más que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loco por lo que me toca Hoy le fallamos a Luis Fonsi, por no hacerlo despacito Estar contigo, Dios bendito, baby, que conste que me enamoro de a poquito Como Fabriela con Benito, dime dónde estás pa' perdérnote una vez Yeah, pa' matar la timidez Si es adictivo, va a ser el amor con quien quieres, bebé Dime dónde estás pa' perdérnote una vez Yeah, pa' matar la timidez Si es adictivo, va a ser el amor con quien quieres, bebé Nada más que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loquito por esa boca Nada más que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loco por lo que me toca A veces te amo, a veces también, a veces lo hacemos, vive en el hotel Pa' la casa tuya, la casa mía, amor, aleja el cuento, lo hacemos todo el día Dime qué es lo que, llámame pa' que se repita No es vis-à-vis, pero espero tu visita Yeah, que mi cora te necesita Y no es solo lo que palpita Como tú y yo, baby Besándonos tan bellas como tú No sé Y por eso es que estás sentida Es mi vida Pero baby, al verte me masticas Es contigo No es que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loquito por esa boca Además que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa Yo soy tu lunático, loco por lo que me toca Tu gato te baja las estrellas, yo te bajo Marte Pero si no te lo haces ni rico, ¿cómo puede amarte? ¿O crees que es mentira? Todo lo que siento Siempre soy el malo del cuento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby, toda esa farra, todo ese humo, todo ese vino Dañamos todo Dañamos el cuarto Un polvito eso no lo comparto Y si te quieres de parto Bebe es que noche de infarto Espero que no sea el coro Que si se enamora Nos dejamos todo El amor perfora Baby, la volví señora Abre la caja Pandora Como mete todo este momento En el caso es un momento Nadie siente lo que por ti siento Baby, lo siento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby, toda esa farra, todo ese humo, todo ese vino Ella es mi chica bomba stick Y nos comemos bien nasty Ella siempre lo enrola escuchando mi rola La baby es fantastic Le canto ese creepy Me bajo el zipper Quiero unas victorias pa' que se los quite Rosita se los quite Nos todos son perros, nos todos son piques Vamos pa' la iglesia Por haber pecado El que no le gusta Que se quite Que estamos pegados Flow y sticker, yeah Tu gato te baja las estrellas y yo te bajo Marte Pero si no te lo haces ni rico, ¿cómo puede amarte? ¿Cómo puede amarte? ¿Crees que es mentira? En todo lo que siento Siempre soy el malo del cuento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas que he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby, tu esa farra, tu ese humo, tu ese vino La vida es solo un game Y ganas pa' la actitud No necesito un break Si no me teléfono Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones, yeah Es que las tienes tan claras como ese Citrus Ya como enterita, como Uvalu Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones, yeah Es que las tienes tan claras como ese Citrus Ya como enterita, como Uvalu Ella de noche siempre brilla Y siempre acaba de rodillas Siempre así me haciendo sentadillas Es una Lambo y quemamos a millas Solo mudí a los Tarantinos Lo que uno sueña de niños Es el grande que era enfrente Esos polvos en la madrugada Y lunares en tu palos Que no salen de mi mente Cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras como ese Citrus Ya como enterita, como Uvalu Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones, yeah Es que las tienes tan claras como ese Citrus Que como enterita, como Uvalu Ay, como Uvalu Como Playa Mar, como Playa Mar, yeah Y que consume más Conmigo pa' qué razones, como Uvalu Si me dice, existe alguien más Alguien más Conmigo pa' qué razones, yeah Conmigo pa' qué razones, no es un gol Pero si es de penalti no vale el gol De tu reto ya no quiero Quiero uno, cero, cero Quiero uno, cero, cero Yeah Hey, yeah A veces no lo queremos saber No funcionamos ya ni pa' comernos Voy ingenuo, yo creyendo en esa peli La tenía secreta, debería llamarte Nelly El caramelo ya no me parece deli Solo amor amargo y yo odio ese feeling, lo sé No fui yo el que falle Yo pensando en family, tú en la calle No somos iguales, no es la misma mente Me mostrar lo que me quieres, no es suficiente Tú esperas, no lo escuchas No es solo en la ducha Digo, esto es una lucha Ya me alcancé de tus excusas Si no existe alguien más Alguien más Solo es una historia más Solo es una historia más Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah Sinceramente ahora ya dice Con tu parte menos una vez Quería lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah A veces no lo quiero no saber No funcionamos ya ni pa' comernos You will suffer more pain than any other man could endure Your bones will be coated in adamantium When we're done, you'll be able to withstand anything Even Creed Where did you fight him, my response Is more important to me than his life Don't even think about it What the hell Stand down, Captain My brother, my responsibility At my command The operation was a success But he can't be trusted We have his DNA for Weapon 11 Terminate him The operation was a success A- 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 El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? Si has parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme ser a solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Ahora con quién voy a compartir? Todas mis noches humedad ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú era la oveja mala del rebaño Tu vicio de la fama si me hizo daño Tantas promesas Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí?